Sabes, el corazón A veces llora Y nadie se da cuenta Porque no se ve Te duele todo adentro Y estás sola Es que llegó el momento De crecer La vida pone pruebas A tu paso Algunas te lastiman y te hacen caer Siempre estaré a tu lado Por si acaso Te prenderé una luz Y podrás ver Tengo el corazón con augeritos Y no me lo puedo jurar Se me está muriendo de a poquito Con cada dolor Con cada dolor Se muere más Si tu corazón Tiene augeritos Juntas lo podemos ayudar Vamos a curarlo Vamos a curarlo Con militos Y con mucho amor Con mucho amor Se sanará Sana, sana el corazón Sano, sana, sana Sano, sana Corazón con nana Si no sana Hoy sanará Hoy sanará Mañana Sabes la lluvia El llanto de la vida Que llora Que llora Porque tiene mil heridas Después vienen los vientos Y siempre sale el sol Llenándonos de luz Y de color Tengo el corazón Tengo el corazón con augeritos Y no me lo puedo jurar Se me está muriendo de a poquito Con cada dolor Con cada dolor Se muere más Si tu corazón Tiene augeritos Juntas lo podemos ayudar Vamos a curarlo Con militos Y con mucho amor Con mucho amor Se sanará Sana, sana el corazón Sano, sana el corazón Sano, sana Lo llena una vecina Sano, sana el corazón Con nana Si no sana Hoy sanará Mañana Sana, sana Corazón Con la ciudad Sano, sana Sano, sana Lo llena una vecina Sano, sana Corazón Con nana Si no sana Hoy sanará Mañana Sana, sana Corazón Con augeritos Vi Firme şimdi said Hay Listen всё Lo fortë Lo queola leads 이라는 me